Música Lo primero que os voy a enseñar son estas servilletas que miden 33 con 33 Son novedad ahora en Ikea, son en colorcito rosa con este dibujito en blanco tan bonito Hay nuevos modelos de servilletitas que están genial No sé la cantidad que trae, así 30 servilletas y esta es como la podéis encontrar en la web Y son preciosas, yo tengo el salón en tonos rosas y para tenerla así en un servilletero mono Para momentos especiales y demás ocasiones especiales, pues creo que está muy bien El precio lo dejaré por aquí en pantalla Fui a Ikea buscando este soporte para el móvil Es en maderita, en madera, no sé qué tipo de madera es Se llama, ahí tenéis el nombre, la referencia Esto me ha salido 3 euros, ya lo digo que me acuerdo 3 euros, es un soporte para móviles o para tablets Y creo que es genial Hay muchos soportes para tablets, para móviles y demás Pero este me pareció muy bonito, que es el que a mí me gustaba Lo voy a sacar del plástico para que lo veáis Pero aquí tenéis la referencia Mirad, así queda el teléfono También lo podéis poner aquí así de pie Y creo que está genial Para tenerlo en cualquier mesita que tengáis Es bastante resistente Me gusta Así lo tenéis aquí, ya lo veis un poquito mejor Ahí en el lateral pone Ikea Y nada, un soporte para el móvil Sabéis que siempre que vamos a Ikea Pues estos pastelitos nos gustan muchísimo Son muy ricos, son de canela Y están geniales Precio normal, son 3 euros, 3 euros y pico Y ahora con la tarjeta de socio de Ikea Te sale a 1,30 euros Creo que no ha costado Trae 260 gramos Y están buenísimos Si no lo habéis probado, están riquísimos Sabe muy bien a canela Para, no sé, para tomarte un tentempié Una infusión Para merendar Están riquísimos Tenía muchas ganas de comprarme una maceta Una que fuese así de interior Porque yo aquí en mi piso Pues no tengo No tengo un balcón Tengo una terraja Pero es rodar sol Y quería la planta de interior Para concretamente ponerla en el baño Porque para que absorba un poquito la humedad Y esta me pareció preciosa Esta se llama, que tiene el nombre Spatifilium Creo que se llama Esta es Que necesita muy poco riego Es una planta de interior Y para el baño Creo que va a quedar muy bonita Ya le está saliendo Florecita Aquí tiene una No sé si la veis Y aquí tiene A ver Con tanto Aquí tiene Una También Aquí otra Y están saliendo ya Florecita Aquí tiene otra Ya veo muy bonita Yo he tenido antes también De estas plantas Aquí tiene otra Para mí estoy viendo que tiene un montón de florecitas Hemos cogido una que tiene muchas florecitas Aquí tiene otra Y esta planta yo la he tenido en otras ocasiones Lo que pasa es que se me ha marchitado Espero que esta vez pues Me duren un poquito más Es muy bonita Para la planta he cogido este macetero En color gris Es plástico Que este me ha salido dos euros Se llama así Nippon Esta es la referencia Y está muy bien Es así Es profundo Es de plástico Como he dicho Trae la posibilidad de hacer el agujerito Pero yo lo adquiero más bien como Como de De decoración Como mi baño en color gris Pues le voy a poner la plantita Y creo que va a quedar muy bonito Como lo veis Creo que precioso Y esa veis Me ha salido dos euros Lo que es el El recipiente y la planta Creo que ha sido tres euros Pero bueno Lo dejaré por si estoy equivocada O lo dejaré en pantalla Mira que bonita la flor que tiene Me encanta Pues nada Por cinco euros Tenéis una maceta Y un macetero Súper bonito Para decorar cualquier rinconcito de la casa Otra cosita que también he comprado No en esta ocasión Sino a la cuestión de un mesecillo así Son estas lámparas Para armario Es la estota Es una lámpara D Integrada para uso interior Y está fenomenal La puedes poner pegada Al techo del armario O como yo lo tengo Porque viene con una Cosita aquí para Pegarlo Para pegarlo no Para sujetarlo al techo del armario Pero yo no quería hacer agujero En mi armario Y lo tengo puesto solamente apoyado Y cuando abre la puerta Pues automáticamente se enciende Y luego cuando la cierras Pues también se apaga Os lo voy a mostrar Dentro del armario Para que veáis como queda Tiene distintas posiciones Así sería fijo Así estaría apagado Y así cuando detecta el movimiento Pues se enciende Veis que yo lo tengo metido en este mueble Que también hay de Ikea Lo tengo puesto ahí Solamente apoyado Y cuando abrimos las puertas Pues detecta el movimiento Y se enciende Y le da un ambiente muy bonito Al armario Quiero poner más Quiero comprar también Para estas baldas Y ponerlo Para que ilumine Y ahí tenéis la servilleta Que he comprado Que es un servilletero Que yo tenía antiguo Que quiero pintarlo también blanco Para que sea más funcional Y así quedaría la luz Y la servilleta Ahora apago Y se apaga Pues ya está Chicas, chicos Hasta aquí mis compritas Han sido poquita cosa En realidad iba buscando solamente Esto del móvil De madera Que me pareció muy bonito También sirve para la estable Y al final Puedes comprar también Estos pantelitos Que siempre son De los que nos gusta mucho Tener en casa La maceta me parece preciosa Me gusta mucho decorar Que siempre haya algo verde Y el macetero También está bastante bien Es económico Y hace su función Y la servilleta Pues las veo una monada Para Tenerla en mi litrina Con mis platos Y utilizarla en ocasiones especiales Además color rosa Va muy bien con mi decoración Pues nada Si os ha gustado el vídeo Si os ha seguido de ayuda Si os ha entretenido ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba Así seguiré haciendo Este tipo de vídeo Compartir el vídeo Por las redes sociales Seguirme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Y que no se os olvide Y que no se os olvide Y que no se os olvide Y que no se os olvide